No se pierda en nuestra edición estelar de Mundo Cristiano esta semana las siguientes informaciones. ¿Cuál es el estado de salud de Luis Palau? ¿Cuáles son sus impresiones ante el pronto estreno de su película? Conversaremos en vivo con él desde su casa. Mejorará la vida de los cristianos en Corea del Norte luego de la cumbre. Vea un informe especial al respecto. Recuerde sintonizarnos por medio de Enlace el sábado a las 5.30 hora de Costa Rica o por medio del canal de televisión de su preferencia en todos los países de América Latina.